Josep Gamba es un actor mexicano de ascendencia italiana nacido en Ciudad de México el 20 de diciembre de 1984. En España lo hemos visto en telenovelas como Mi corazón es tuyo, La reina soy yo o Rubí. En este vídeo vamos a hablar de toda su carrera. Empezamos en 2001 con Amorcito Corazón. En 2004 le siguen 2 lunas, El manual y Mi corazón es tuyo. En 2016 Rosario Tijeras. En 2018 Atrapada. En 2019 La reina soy yo y en 2020 Rubí. Ahora quiero recordar que en la descripción de este vídeo que estáis viendo viene siempre disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar su biografía y que esta biografía la iremos modificando conforme el artista se vaya incorporando a nuevas producciones o bien cuando algunas de estas pudiesen también ser emitidas en España. Y ahora quiero preguntaros acerca de vuestras experiencias con Josep, en qué telenovelas lo habéis visto, qué papeles os gustaron más y todo lo que nos queréis contar aquí en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros. ¡Gracias!